Algún día escuché el decir popular Que el cariño que vuelve es más fuerte Como el ave cautiva que quedó en libertad No regresa al lugar que no quiere A pesar del dolor y el temor al olvido Una tarde de invierno en noviembre Debí caminar hacia un nuevo sino Con el alma pendiente de un hilo Y no eran gotas de lluvia Que rotaban por tu mejilla Y ahora que me ves como luna crecié Si hay algo que buscas que yo te pueda dar Si vas a regresar tengo algo que decirte Donde por a mi tesoro encontrarás Mi corazón Mi corazón A pesar del dolor y el temor al olvido Una tarde de invierno en noviembre Debí caminar hacia un nuevo sino Con el alma pendiente de un hilo Y no eran gotas de lluvia Que rotaban por tu mejilla Y ahora que me ves como luna crecié Si hay algo que buscas que yo te pueda dar Si vas a regresar Si vas a regresar tengo algo que decirte Donde por a mi tesoro encontrarás Mi corazón Mi corazón Y ahora que me ves como luna crecié Y ahora que me ves como luna crecié Si hay algo que buscas que yo te pueda dar Si vas a regresar tengo algo que decirte Donde por a mi tesoro encontrarás Y ahora que me ves como luna crecié 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 Gracias.